Hola, buenos días a todos. Bienvenidos a la unidad 473, estudio inicial de diseño de una campaña SEO. ¿Qué vamos a ver en esta unidad? Bueno, pues vamos a empezar por lo básico. Y lo básico en cualquier campaña de SEO es empezar por un Keyword Research. En este Keyword Research veréis que tenemos muchas herramientas. Tenemos herramientas gratuitas y de pago. La principal herramienta es Google Ads, antiguamente conocida como Google AdWords, que cambió de nombre en verano de 2018. Esta herramienta pone en nuestra disposición, bueno, a nuestra no, a la de los SEOs no, a la gente que se quiere publicitar, pone a su disposición acceso a una base de datos de Keywords. Entonces en esta herramienta únicamente tendremos que introducir un término simiente, escoger el país que queremos analizar y vamos a recuperar todas aquellas palabras clave relacionadas junto a datos de frecuencia, competencia y de CPC. Además, tenemos otra herramienta muy potente que es SEMrush. Digamos que sería la segunda gran base de datos de búsquedas. Fueron exactamente igual. Y las variables que nos ofrece son las mismas. Competencia, CPC, frecuencia y también tendencia. Además, existen un montón de herramientas menores como Vsuggest o Keyword Sheeter que también podemos utilizar cuando no tengamos acceso a estas herramientas de pago. Bueno, pues una vez tenemos ya las palabras clave, las hemos extraído, vamos a analizar cuáles son aquellas que se ajustan más a mi producto o servicio. ¿Y cómo nos vamos a analizar? Os propongo que lo hagáis con la herramienta Google Trends. Esta herramienta Google Trends no nos va a dar datos absolutos, de frecuencia absoluta, sino datos relativos en base al momento de mayor frecuencia. Ese será el momento 100. Todos los demás momentos del intervalo de tiempo que escojáis se calcularán en base a ese momento de mayor frecuencia. Os dejo también un par de sistemas de clasificación de búsquedas. El tradicional y clásico, navegacional, transaccional, informacional y luego otro modelo un poco más desarrollado que incluye términos de producto, de marca, de la competencia, de bienes sustitutivos y complementarios. Bueno, pues una vez ya tenemos esas palabras clave, hemos analizado cuál es su tendencia, lo que vamos a hacer es analizar cuáles son los resultados que muestra Google para esas palabras clave. Entonces, podemos hacerlo a través de la herramienta ToysGraph, que es una herramienta visual que va a generarnos unos grafos con los resultados que muestra Google. Excel, pero existen dos plugins muy importantes, uno es la barra de Moz y otro es el plugin de Shellquake. Con estos plugins lo que vamos a poder hacer es extracciones de esos top 10, 20 o incluso el top 100 y podemos descargarlo en una hoja de Excel junto a diferentes factores. Una vez conocemos las palabras clave y cómo se comportan los resultados de Google, también vamos a analizar cuál es la calidad de nuestra página web y de las páginas web de la competencia que hayamos podido detectar al analizar las páginas de resultados de Google. Para ello os propongo, bueno, el clásico checklist, que es como analizábamos las páginas de antaño, pero ahora tenemos herramientas automáticas. Entonces, os he dejado una batería de herramientas automáticas con las que podréis comprobar cuál es la calidad de diferentes sitios de Google. Bueno, me llamo por teléfono. Nos vemos en el foro. ¡Hasta ahora!